Cámara de Diputados de la Nación, porque ayer estuvo allí el jefe de gabinete de la Nación, Juan Manzur, allí estuvo precisamente la Cámara de Diputados y allí dijo que sin paz social no puede haber estabilidad macroeconómica. La mejor forma de conseguir la estabilización de la economía, de la macroeconomía, es a partir de un país que cuente con un vigoroso aparato productivo. Permítanme dejar en claro una vez más cuál es nuestra convicción. La Argentina con estabilidad macroeconómica que buscamos es en Argentina con un modelo de producción y empleo que podamos ir fortaleciendo entre todos. Llevamos 21 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica. En 2021, el crecimiento de la actividad económica alcanzó 10,3%. En 2022, la Argentina continúa en esos niveles de crecimiento sostenido. Durante, voy a hablar del primer semestre, durante este primer semestre, la actividad económica acumuló un avance de 6,3% en relación a enero-junio del 2021. 14 de los sectores de actividad relevados por el INDEC mostraron expansión. ¡Suscríbete al canal!